Ya se acabó el descanso para Deportes Temuco, pues el próximo sábado por fin debutará el Pige en el torneo de clausura 2017, nada más y nada menos ante la Universidad de Chile, cuadro que viene de un duro traspié, tras caer por 2-0 Antiquique en el norte y que tiene sed de revancha con el cuadro de la Araucanía, motivo por el cual Deportes Temuco debe estar concentrado para no cometer errores en ninguna de las líneas y así obtener un buen resultado en su visita a Ñuñoa. Nosotros hemos planificado el partido a partir de ciertos matices, nosotros no queremos, como lo comentamos, no sé si a principio de temporada perder la línea de lo que hemos sido siempre, un equipo que quiera jugar, un equipo que se vea fresco, que no tenga temores, que más allá de la situación complicada que tenemos hoy día, no rompa esta dinámica. Bueno, creo que nosotros sabemos lo que nos estamos jugando, creo que estábamos a tres puntos del tema del descenso, pero creo que nosotros tenemos equipo para pelear, lo demostramos en el campeonato pasado, creo que la última fecha fue donde más nos caímos, tuvimos muchos lesionados, pero el equipo nunca se vio así sobrepasado, pero encuentro que tenemos plantel como para estar peleando, para estar en los puestos avanzados. Tras las bajas por lesión que afectan al albiverde, Landeros ya tiene un once tentativo para enfrentar a los azules, con Luis Marín en el arco, Matías Navarrete, Diego Díaz, Luis Casanova y Miguel Acebal en defensa, Cristian González, Sebastián Domínguez y Sergio López en el medio campo, para dejar en la ofensiva a Francisco Piña, Cris Martínez y el refuerzo, Nicolás Canales como eje de ataque. Queremos jugar, queremos que el equipo tenga carácter, que tenga personalidad, que tenga frescura, naturalmente bajo ciertas condiciones que hemos trabajado específicas, hay momentos donde nos vamos a replegar, naturalmente, por condición nuestra, de lectura de ciertos momentos del partido, y también porque hay momentos en que los regales te proponen quizás mejores momentos de fútbol y en eso hay que estar tremendamente tranquilo. Esperar y después, como hemos jugado contra el partido contra Colo Colo, esperar y después estar ordenado y ojalá que podamos empezar con el pie derecho para salir del fondo y después tenemos otro partido muy cerca, que es un partido difícil igual, pero tenemos que sacarle estos seis puntos como sea. Desafío complicado para los del Nielón en este inicio de campeonato, con un cuadro albiverde que terminó mal el torneo anterior, estando problemado en la parte baja de la tabla acumulada, motivos suficientes para mejorar el rendimiento y así respirar tranquilos el resto del torneo.